Muy buenos días, gracias como siempre por estar ahí. Vamos con la información. Hoy de nuevo una buena jornada y se lo decimos en principio por la situación meteorológica que nos está permitiendo la lluvia en estos últimos días pues de esbozar cuando menos una sonrisa porque como les hemos ya indicado es bueno para el campo, es bueno para la economía, es bueno para la salud y además como dicen los expertos está cayendo de una manera que satisface especialmente al campo. Ya saben que los viernes en torno a las 11 y media Antonio Lomas nos va a hacer un repaso a cuál es la previsión meteorológica para el fin de semana pero también un resumen de lo que ha sido destacado en la semana que estamos a punto de despedir. Y un tiempo de noticias en el que vamos a hacer un repaso también a noticias breves de la actualidad local y que nos servirán también para adentrarnos en el balance que hacemos a diario sobre la evolución de la pandemia. Ayer les decíamos que vivíamos una jornada buena refiriéndonos a los datos del día 25 de noviembre que eran los que les facilitábamos una jornada feliz por la lluvia, les decíamos jornada feliz por los datos que del día 25 nos facilitaba la junta. Bueno pues esos mismos datos ampliados se los facilitábamos como hacemos siempre en los informativos de la una y de las nueve de la noche y en el transcurso de ese mismo informativo cuando estábamos con la buena nueva por los resultados la junta de Andalucía actualizó al día 26 y bueno esa buena noticia con la que habíamos empezado el informativo se tornó bastante más oscura cuando nos llegaron los resultados de que había ya positivos en muchas de las poblaciones en donde habíamos indicado el inicio del informativo que el 25 no había habido ninguna. Lo bueno de entre todo lo malo de esta nueva actualización que la tasa de contagio en la provincia sigue bajando muy poquito pero sigue bajando ha pasado de 536 con 5 casos por cada 100.000 a 524 algo es algo pero a nivel de municipios de los que hacemos seguimiento a diario algunos que el 25 bajaron pues han vuelto a subir el caso es que estas son las cifras de las que luego hablaremos 365 nuevos casos en la provincia contabilizó ayer la junta de andalucía con 455 nuevos casos de personas curadas que se suman ya a las anteriores y hacen un total de 11.436 que han superado la pandemia en nuestra provincia y también se añadieron dos fallecimientos por municipios pues si en andújar no habíamos dado ningún caso el día 25 ya nos temíamos que podría haber ahí un acumulado y no nos equivocábamos ayer la junta sumó 12 positivos para andújar pero también 21 persona curada lopera sumó ayer tres positivos también por cuna sumó tres positivos torre don jimeno sumó tres positivos uno fuerte del rey 15 menjíbar 34 torre del campo 3 arjona que había estado pues algunos días desde la semana pasada incluso dan no dando ningún caso de positivo por coronavirus ahora suma a tres pero su tasa de contagio es muy baja afortunadamente está en 144 con 4 es la verdad una cifra que se sigue manteniendo pese a que haya dado tres positivos más arjonilla no dio ningún caso ayer si lo dio escañuela que suma tres llevaba dos días sin apuntarse ningún positivo uno ha dado la higuera que también ha estado dos días sin dar positivo su tasa de contagio sigue bajando ya ha roto la barrera de mil para situarse en 994 casos por cada 100.000 no ha sumado ningún caso marmolejo no suma ninguno por tercer día consecutivo lo mismo que villanueva de la reina si suman 25 nuevos positivos linares y 39 jaén pero como digo la tasa de contagio sigue bajando aunque en algunos municipios pues con estos casos añadidos ya están atendiendo al número de habitantes pues sube no es lo mismo un caso que sume la higuera que un caso que sume andújar por ejemplo por el nivel de población luego se lo contaremos aunque es muy probable que nos vuelva a ocurrir lo mismo que en el transcurso del informativo nos actualicen al día de hoy a este 27 de noviembre 2551 personas están ingresadas en los hospitales andaluces por coronavirus 484 en uci de estas hospitalizaciones 273 corresponden a la provincia con 45 personas en uci también nos hablan de brotes en la provincia de jaén y en esta ocasión no nos desglosan por por zonas por lugares por residencias por centros en donde estén esos brotes sólo nos hablan de números 14 brotes en total en la provincia con 81 personas afectadas y además nos lo analizan por distrito sanitario en el nuestro el jaén norte cuatro brotes hay con 4 3 4 y 16 casos respectivamente pero así sin asignación ninguna luego sólo detallamos pero hablamos de más cosas un total de 15.550 autónomos y está relacionado con la pandemia han solicitado ayudas al alquiler las convocó la junta el pasado octubre para cubrir los gastos de arrendamiento de sus negocios las cifras según la junta han sido de 1.200 euros a los trabajadores por cuenta propia con carácter general y de 4.000 para los de los sectores de ocio nocturno infantil según la consejera rocío blanco este número de solicitudes ha superado las expectativas en concreto la consejera ha dicho que se han recibido 13.185 solicitudes de trabajadores autónomos acogidos a la línea de los 1.200 euros se destina a los autónomos con carácter general frente a las 7.500 previstas inicialmente y con respecto a la de los 4.000 euros que se destina al sector de esparcimiento el número de solicitudes ha alcanzado los 2.365 duplicando casi los 1.250 que se han estimado ahora toca recibir el dinero aprobado ha garantizado la consejera que todas las solicitudes que cumplan los requisitos van a ser atendidas y cree que en el plazo de dos meses se estará tramitando todo luego vamos a detallar más pero también hay que hablar de otras cosas que en tiempos de cábalas para qué regalos serían apropiados para las fiestas navideñas está claro que un libro siempre tiene un lugar importante entre los elegidos y siempre es una elección acertada por la de posibilidades que nos brinda la lectura pues anuten esta nueva posibilidad la historia de Andújar cuenta ya con una nueva aportación con la publicación presentada esta semana y que nos llega de la mano de pablo utrera cardeñas con una edición impulsada por el fórum ateneo con la colaboración del ayuntamiento de andújar se trata de crónicas de una cuarentena pues este libro se empezó a hornear en el mes de marzo cuando estábamos sin saber lo que se nos venía encima y entonces voy a hacer un diario y mi mujer carmen que siempre está a ver lo que escribo para no meter la pata pues me dijo que el libro no lo hiciera yo solo que lo hiciera a ser posible solidario porque era hora de la solidaridad era la hora de hacernos el bien uno a otro de dejar la rencilla de comenzar una nueva etapa de comunión entre toda la sociedad y que yo le hice caso las pocas veces que le hago caso pues y después fue y después lleva razón y cuando nada más empecé a llamar a compañeros de aquí de Andújar y que están en el exilio como yo digo el exilio cultural e industrial de Andújar pues respondieron todos a una no hubo nadie con una sola excepción que confirma la regla pues nadie que dijera no todos todas las llamadas que hice que estuve casi dos meses buscando uno y buscando otro hasta llegar a alcanzar a 108 109 con el alcalde en su presentación que son los que conforman este libro y dos cosas más en la despedida dos nombres el de eduardo criado que ha sido nombrado asesor permanente del pleno y del comité ejecutivo de la cámara de españa su presidente luis bonet lo ha hecho público ya y de otro lado que finalmente se ha producido un desenlace que casi estábamos esperando hace algunos días el fallecimiento del padre pascual que ha estado luchando frente al kobe durante mucho tiempo ha estado en situación de gravedad se ha repuesto en algún otro momento pero finalmente nos ha dejado esta madrugada y estamos a la espera también de conocer el comunicado oficial de la cofradía matriz y también de las primeras reacciones ha sido el superior el padre pascual el superior del santuario de la basílica nuestra señora de la cabeza luego se lo contaremos con el repaso a la actualidad del fútbol hay novedades que nos trae jesús lozano y también seguiremos la presentación que en málaga va a hacer el presidente de la junta andalucía de los camiones 8 1 por provincia que van a hacer recorrido por nuestra comunidad autónoma haciendo pruebas de kobe se lo contamos hoy gracias hasta luego y y y y y y y y y Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar.